Hola corazones, buenas tardes porque ya es tarde, son 10 para la 1, yo me estoy preparando para hacer almuerzo Listo, ven, estoy ya con la tenia de combate, puse una carga de ropa a lavar, voy a preparar almuerzo Hoy día voy a hacer unas legumbres, enanito tiene que salir hoy día, esposito está en el negocio Hoy día no me planché el pelo, solamente me bañé, lo saqué con el secador y no lo planché, ven, así está Bueno, veo que les gustó muchísimo el video de la aventura extrema y los fails que les conté Lo pasamos genial, corazón, lo pasamos súper bien, fue muy entretenido, la verdad que los días pasaron volando Pese a todas esas pequeñas fallitas que tuvimos, pero lo pasamos muy bien Y esa gran aventura la pudimos tener porque estábamos tranquilos, estábamos muy confiados de que la casa acá había quedado súper segura Y bien cuidada, porque uno de mis corazones, yo ya les había contado, uno de los corazones más pequeñitos que yo tengo Que él se llama Vicente, yo le dejé encargada la casa Y la mamá, Benito, me comentó de que él venía pero cada rato a ver la casa Así que muchísimas gracias Vicente por haber cuidado la casa Porque gracias a ti nosotros pudimos disfrutar de la aventura Nos sentíamos seguros de saber de que tú estabas acá al cuidado de ella Y es muy agradecido, así que un besito grande Vicente Él quiere salir en el blog Entonces, en alguno de estos momentos, seguramente ahora cuando ande grabando por ahí Lo voy a grabar, para que él se pueda ver, porque ahí se quiere ver en un blog Y los papás ya me autorizaron para que él pudiera salir Entonces, ahí les voy a mostrar de quién les estoy hablando Es un niño muy amoroso, es muy simpático Y aparte de que es un corazón mágico, imagínense O sea, qué mejor, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a ponernos al día con todo lo que pasó El paseo fue genial, lo pasamos súper bien, nos entretuvimos No les voy a decir que descansé de forma brutal Porque ustedes vieron todas las cosas que hice Pero lo hice con gusto Canté, cociné, planté, estuvimos en la fogata Fue muy entretenido Yo diría que lo más difícil de todo esto del paseo Ha sido el después, el volver acá a la casa Y organizar todo lo que nos habíamos llevado Porque venía loza sucia, ropa sucia Colocar todo de nuevo en su lugar Ha sido, pero un caos Todavía estoy lavando cosas Han pasado varios días desde que volvimos del paseo Y tenía ropa sucia Pero les juro que tenía montañas de ropa Con todo lo que llevé de ropa de cama La ropa que nosotros usamos Veníamos pasada a humo, pasada a carpa Pasada a tierra, pasada a conejo Entonces, hay mucha ropa que lavar Cosas que organizar nuevamente Pero quiero ver los bonitos recuerdos Además podemos ver ahora el blog Y nos remontamos a esos momentos que vivimos Entonces, es entretenido Estamos como ansiosos nuevamente De volver a vivir una aventura similar Y tal vez en un futuro no muy lejano Volvamos a hacerlo Pero ahora lo que hicimos fue recargar energías Recargar pilas para el segundo semestre que queda Y poder terminar este año como corresponde Atendiendo el negocio Y haciendo cada una de nuestras actividades El nanito tiene que terminar ahora también Su universidad Tiene que empezar ahora con el examen de título De De que es ahora de dirección audiovisual Entonces también va a tener un semestre bastante pesado Nosotros también tenemos que pensar en En hacer algo con el negocio En empezar a crecer un poquito más Porque a uno le da miedo Esto de emprender Es complicado Nosotros llevamos recién poco más de un año con el negocio Y Y no es sencillo Tienes que estar ahí todos los días Hacer muchas cosas Y nosotros no tenemos gran experiencia con lo del negocio Entonces estamos aprendiendo Y uno obviamente que con el miedo Uno no se quiere arriesgar a crecer Pero tenemos que tratar de ver la forma de De crecer un poquito más Y no quedarnos ahí en lo seguro Así que en eso estamos Ahora tratando de De pensar en cómo lo vamos a hacer Para crecer un poquito Para atender mejor a la gente Que no nos falten productos Y estamos en ese proceso corazones Por lo pronto Hoy día creo que hacer almuerzo Como les dije Ya puse una carga de ropa Ya yo diría que es una de las últimas Con respecto a la del paseo Porque van apareciendo nuevas cargas De la ropa diaria Y que nos vamos cambiando Pero ya lo del paseo Por lo menos eso ya después se seca Lo guardo Y lo dejo ahí listo Para el próximo cambio Corazones Miren Yo ahora estoy tratando de optimizar Todos mis tiempos Y manejo siempre Verduritas Picadas Y congeladas Ven Aquí yo ya tengo Zanahoria en cubitos Aquí tengo cebollín Ven Lo tengo listito también Picadito Acá tengo cebolla también En cubos Y acá Ajo picado Entonces si es más fácil Para mí llegar Voy sacando las porciones Que necesito Y voy a cocinar En estos minutos Y acá En estos frasquitos Que ustedes pueden ver Ayer me puse A hacer una salsa De ají Que acá Bueno ustedes saben Nosotros vendemos ají Vendemos algunas cositas Entonces A veces van quedando Los ají Y con el tiempo Se van poniendo Como más feitos Entonces la gente No quiere esos ají Y que es lo que hago yo Separo todo eso Los tenía congelados Y ayer me puse A hacer Pasta de ají Esto era más o menos Como medio kilo de ají Le puse un pimiento verde Grande Le puse Media cebolla También le puse cebollín Sal Un poco de Jengibre En polvo Y lo puse a cocer Bastante tiempo Después lo pasé Por la juguera Caliente Los frascos Ya los había esterilizado Y me queda Esta pastita Miren Delicioso ¿Ven? Queda sellado al vacío ¿Ven? Ahí me quedó No se hace click Ni nada Los dejé calientes Después guardadito En una colchita Los frascos Como les digo Estaban esterilizados Y a las tapas También Todo lo puse a hervir Al momento de Colocarlo en el frasco Les puse un poquitito De alcohol Y lo sequé Con toalla nova Y los cerré En la parte de arriba Después de la pasta Le puse aceite Y esto queda Pero delicioso Probé la pasta Y está picante Pero wow Esta pasta Está solo para valientes A mi me encanta El ají Entonces ahora Que uno de repente Hace unas papitas Cocidas Una carnecita Ideal uno De estos fresquitos Y generalmente Trato de hacerlo En frascos No muy grandes Porque así Tú vas sacando De a poco No te vas a comer Toda la pasta De una Entonces Para este tipo De cosas Que no se consumen Inmediatamente Es recomendable Hácelo así En frasquitos No muy grandes ¿Ven? Miren Miren que genial Este yo diría Que fue como El más grande Pero Aquí ya tenemos Pastita Y así aprovechamos Las cositas Porque Si no Se pierden Y no es la idea Lo mismo pasa acá Con los cebollines Nosotros a veces También traemos cebollines Y a veces La gente No los lleva Inmediatamente Y para que no se echen A perder Yo los voy cortando Y los voy congelando Así yo Los aprovecho Para la casa Y no se pierden ¿Ven? Son pequeñas cositas Que uno puede ir haciendo Para economizar También para Optimizar los tiempos ¿Ven? Los ajos También lo que pasa En este tiempo Con los ajos Es que a veces Se ponen como Blandas las cabecitas De ajo Y entonces Se van perdiendo Y ustedes Lo que tienen que hacer Es Los dejan picaditos Y listo Y así no pierden Nada a corazones ¿Ven? Todo se puede Aprovechar Corazones Miren lo que estoy Y viendo ahora No me pregunten Cómo se llama Porque la verdad Que no tengo idea Simplemente lo vi En un video Quise replicarlo Y en esa estoy Estos son limones Que lavé muy bien Les pasé una escobillita Para sacarles todo Después Después los empecé A cortar en rodajas Ya tenía estos frasquitos Que estaban esterilizados Y empecé a colocar Una capa De limón abajo Después le coloqué Azúcar Bastante azúcar Encima Después más limón Azúcar Limón Azúcar Así Son varias capas ¿Ven? Y la última Y que voy a cubrir Ahora con azúcar Después esto se sella Se deja tapadito Y esto empieza a alargar Un jugo Pero fantástico O sea puro almíbar Pero lavé acidito Por el jugo del limón Y lo que se hace Después es que se van Sacando rodajas De esto Y Con el almíbar Y tú puedes preparar Una limonada Pero maravillosa Con agua mineral Queda delicioso Esto se debe Dejar macerar varios días Porque esto después Puro almíbar ¿Ven? Lleva bastante azúcar Y lo otro que les quería mostrar Miren Mi vecina La que yo siempre Le estoy contando La señora Betty Que no quiere salir Todavía en el video Y el otro día Yo la grabé Pero me borró ella el video Me trajo una sopa y pillas ¿Ven? Nosotros ya las probamos Y están pero buenísimas Y las probamos Con una pastita De estas de ají Que yo hice Y quedaron genial ¿Ven? Aquí estoy Ahora con esto Que me dio ahora Le voy a poner aquí La última capa de azúcar Y después le vamos a poner La tapa Y lo vamos a dejar Macerar por bastantes días Yo creo que esto es ideal Así para el tiempo de verano Y después tú sacas Lo preparas con agua mineral Y tienes como Un agüita saborizada Natural Miren Así quedaron los frascos Con limón Y azúcar ¿Ven? Ese es el primero que hice Ya está alargando su jugo El segundo Y el tercero ¿Ven? Hasta azúcar Y las rodajas de limón Esto lo voy a dejar Guardado en el refrigerador Para que suelte Completamente su jugo Y después cuando En algún momento Yo lo quiera utilizar Se saca un poco De ese almíbar Se saca en una rodaja De limón Y se incorpora agua mineral Y ahí tienen Un agüita saborizada Perfecta Corazones Miren lo que me acaba De traer mi vecina Nuevamente La señora Betty De la que yo le estoy Hablando siempre Pero que no quiere salir De ella en el video La de vergüenza Hizo unos mousse Miren qué cosa Más rica Y me trajo De regalo Están recién hechos Entonces los tengo que colocar Ahora a refrigerar Y después los vamos a probar Pero delicioso Se pasó Hoy día me trajo sopa y pilla Ahora me trajo postre No sé qué más Me va a traer después De repente la voy a pillar Descuida corazón Y la voy a poder grabar Lo que pasa es que A ella le da vergüenza salir Pero Ya voy a conseguir El otro día había grabado Unas imágenes de ella Pero me las borró Me pidió el teléfono Así me dijo a verla Y las borró Pero ya se las voy a mostrar Es una persona muy simpática Y muy amorosa Corazones miren Estoy probando mis porotitos El agüita con el limón Tuve que probarlo Y de verdad que queda Como si fuera un agua más Con sabor Queda muy sabroso Queda con el dulzor justo Y más encima La pastita de ají No Hoy día estoy demasiado Proactiva Demasiado nice Ven Delicioso el almuerzo Corazones miren la lía Recién el eri se fue Porque tenía que salir hoy día Entonces a esta no le gusta Estar sola Y miren donde se vino a poner Miren que gata Tanta calor Yo tengo que ir a lavar La loza ahora Pero con ella Miren No me puedo mover Porque anda buscando cariño Andaba llorando En la casa Andaba llorando Y miren a ver Miren la grimosa A esta gata No le gusta estar sola Para nada Para nada Y es demasiado Un día Saluda a los corazones Salúdalo Dile No me voy a estar sola Quiero estar con mi mami Ya que mi papi se fue Saludale miren Mi vecina La señora Betty Ahora me trajo Otro mousse Pero este es de maracuyá No esta señora Hoy día se ha pasado Delante me trajo Los otros Que eran de frutilla Y estos son de maracuyá Miren Voy a engordar Como una pelotita Con esta señora Ojalá que haya De más sabores Gracias vecina De verdad Que están exquisitos Se pasó Se pasó Hola corazones Hoy día es domingo Perdón por lo oscuro Pero es que estoy en la pieza Estoy acostadita Todavía regaloneando Hoy día amaneció lloviendo Está muy nublado Me encantan estos días de lluvia Se supone que estamos en invierno Y que debería llover muchísimo Pero creo que esta es la segunda vez Que llueve en todo el invierno Por eso estoy contenta Pero ahora me tengo que armar de valor Y me tengo que levantar Para empezar un nuevo día Pero no quiero Mi cama me tiene agarradita Así me dicen No, Julia No te vayas No, no me dejes Pero bueno Siento que levantar Corazones Ando por aquí Ya como ven Ya estoy aquí Ya haciendo cositas Hace rato Vengo a terminar De ordenar La cocina Sigue lloviendo Yo feliz con la lluvia Feliz, feliz Me encanta O sea, lo que más me gusta Es cuando llueve Lástima que llueva Tampoco acá Tengo en mi cocina Ya pero el tiradero De ropa Todo eso que se ve por ahí Es ropa que yo había lavado Menos mal que ayer la entré Porque si no Se me hubiese mojado Toda de nuevo ¿Qué? ¿Qué pasó? La lía Ya estoy Bueno La lía, ¿ven? Y me queda almuerzo De ayer Como ayer hice por otro Dice la olla grande Estoy cocinando para dos días Entonces hoy día No tengo que hacer comida Ahora voy a guardar La losita que tengo ahí Seca Y después ya empezar A calentar la comida Voy a ver cómo están hoy día Mis limones Wow Miren Esto fue lo que hice ayer Miren Pueden ver ahí El jugo Miren Todo el jugo que suelta Fantástico Y esto que estuvo solamente un día O sea, de ayer al día Claro Un día estaba macerando O sea, si esto estuviera más tiempo Imagínense Cuánto almíbar Y después entonces uno saca Rodajitas de esto Y un poco de ese almíbar Y te puedes preparar Una agüita Pero Formidable Me encantó Me encantó esta cosita Que con limón Que con limón Que con limón sale muy bien Vamos a probar más adelante Con otro tipo de fruta Y ahí vamos a ir guardando ¿Ven? Genial Está buenísima la idea Hoy día como está lloviendo Para la tarde No sé Siempre en estos días fríos Me dan ganas de preparar cositas Así es que Capaz y me den ganas De preparar algo Pero todavía no sé No tengo Como no tengo hambre Mi mente todavía no empieza A fluir así De manera brutal Para decir Voy a hacer esto Voy a hacer esto Otro Entonces ya estamos preparándonos Para almorzar Enanito está poniendo Por ahí la mesa Por ahí se ve Aquí se ve un hombre De enanito Se ve una mano Saluda Bueno, enanito Saluda No sé Ponte por acá Sí Porque si no Ay, qué pucha Ahí Saluda Hola, corazón Hola, corazón ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien Que estén disfrutando Un buen día Nosotros aquí Con Julia Con mi mamá ¿Ya? Estamos ahora A punto de almorzar Y estoy haciendo La mesa Y las cosas correspondientes Para poder almorzar A la breve Muy bien Hoy día vamos a consumir De esto nuevamente Porque nos gustó La cochita Y porque no tenemos Nada más para tomar Hashtag pobreza Hashtag pobreza Eso Entonces nos vamos a hacer Una limonada con esto Nuevamente Y le vamos a convidar Hoy día a enanito ¿Eh? Pero estamos aquí Todas las familias Hoy día tiene que salir Enanito Tiene que ir a donde Al teatro Va a ir a ver Una obra de teatro Uy, si ahora está muy Uy, sí Muy teatro Muy, muy nice Antes veíamos Los puros monitos No más cartón network Y ahora teatro Tengo que ir al cine Tengo que ir a esto Que lo sigo Muy, ah Muy pipirina Sigue lloviendo Pero no tan fuerte Como yo quisiera Yo quisiera que llueve Que llueve más fuerte Ah, y alguien me comentaba En el En el video anterior De que tú tenías Cara de ser Un muy buen niño Ok ¿Eres un buen niño? ¿Sí o no? No ¿No eres un buen niño? Soy malvado Es malvado No, así es bueno Si eres un buen hijo Es muy tranquilo Estudioso Es como muy así Como un viejo chico Así es Aparte de que nos llevamos Súper bien Somos como Más que Más que papá O papás e hijos Son como más que nada Amigos Aparte que estamos En un rango etario Como súper parecido Ella la de 25 Ella la de 25 ¿Cierto? Por supuesto Pero ven acá ¿Por qué te escondí? Tan tímido Ven Ya, ahí está No se preocupe el corazón Son simplemente un tema Tímidez Tímidez Él es muy tímido Sí, la verdad es que soy muy muy tímido Frente a cámara Sí No, así es No Él hace rato Él tiene todavía su canal Tengo un canal Ya Pero lo que pasa es que no subo videos Pero lo tengo Pero tiene todavía su canal de YouTube Para que Si alguno de ustedes De los que son nueve Y quieren saber realmente Realmente Como es un anito Vayan a verlo En su canal se llama Inversionista de historias Él ahí hace reseña de libros Por favor Vayan a verse también Los últimos videos Y también vayan a ver Los primeros videos Que él tiene Porque ahí hago yo Mis primeras apariciones en YouTube Y de una forma muy particular Enanito me Me incitaba Que lo ayudara Para hacer la intro De los videos De sus libros Y los actuábamos Y era pero Oh Muy divertido Así que si quieren verme Ser el ridículo así Pero con mayúsculas Vayan a ver los primeros videos De Inversionistas De historias Recuerdan Inversionistas de historias Es el canal de enanitos Ahí él se explaya Y ahí van a ver Que no es nada de tímido Frente a las cámaras Si en este En este canal Donde él le da vergüencita Yo sigo aquí Calentando mi comida Y A ver Si Están cayendo unas huepitas Más fuertes Voy a preparar de nuevo Limonada Con esta cochinadita Que preparamos ayer Y nos vamos a preparar Para almozar Y nos vamos a preparar Y nos vamos a preparar Vamos a preparar Corazón ya está empezando a granizar No van a alcanzar a percibirlo Pero son pequeños granitos que caen Uy, ahí cayó uno en mi mano No sé si van a poder notarlo Pero es un granizo De repente empecé a sentir así más fuerte Sí, aquí miren Son pequeños granicitos Lo que pasa es que caen y se derriten inmediatamente Pero empezó de repente a llover así como muy fuerte Y era un granizo Oh, ya pasó Pensé que iban a ser más y más fuerte Pero qué lindo Me encanta la lluvia Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Los pajaritos cantan La vieja se levanta Miren a las hermanitas Las dos en la vez están ahí durmiendo Están las dos abrazaditas Tienen ahí otro cojín Pero están las dos en uno solo Así están calientitas, ¿ves? Estas dos se aman La brisa me pilló que lo estaba grabando Uy, ahora la lía me pilló que lo estaba grabando Las dos me pierden Las dos me pierden